La primera red nacional de perros donantes de sangre de Argentina está ayudando a salvar las vidas de mascotas enfermas. El grupo espera que los perros donantes y sus dueños en todo el país animen a más personas a convertir a su mejor amigo en un superhéroe. Ángela Pupi y su pitbull de dos años Gandalf han sido contactados por el proyecto Lila para salvar al perro de Natalia, llamado Otto, quien necesitaba un donante de sangre porque sufría de carrapatas que entraban en su cuerpo. Y ayuda a la gente a acceder más fácilmente cuando no tiene recursos para poder salvar a su mascota o a una mascota rescatada. Esto lo puede llegar a necesitar cualquiera. O sea, hoy él da, pero mañana él puede necesitar. Y entonces está bueno tener un lugar que concentre toda la gente que está dispuesta a ayudar. Al igual que Gandalf, 140 perros donantes de sangre se han registrado a través del proyecto Lila desde su formación en julio de 2018. Ivana Abramovich, una diseñadora gráfica argentina, creó el proyecto en el momento en que su perra Lila, una veimarraner de 13 años, recibía tratamiento contra el cáncer y se encontró con una mujer que necesitaba sangre para salvar a su perro. El proyecto Lila es una red, es la primera red de donantes de sangre caninos de urgencia. Yo pensé que era a nivel nacional, después con el tiempo fui descubriendo que era a nivel mundial porque no existe otra red nacional de donantes en ningún país. Y lo que viene a suplir es esa bolsa de sangre entera que se usa en emergencias, que a veces los bancos de sangre están cerrados o el perro no puede acceder económicamente a esa bolsa que los saca de una urgencia y les salva la vida. Ivana tiene un sitio web donde los dueños de perros registran a sus mascotas como donantes y el servicio de emparejamiento de donantes que ofrece Proyecto Lila es gratuito, pero los costos del veterinario pueden ser de hasta 40 dólares estadounidenses. Los perros tienen al menos 12 grupos sanguíneos y no suelen tener anticuerpos que ataquen a los antígenos de los grupos sanguíneos caninos, a menos que ya hayan recibido una transfusión. Anne-Marie García, Associated Press.